¡Suscríbete al canal! Todo tu esfuerzo, el éxito vendrá Porque es un día importante Con mucho por delante y tanto que agradecer ¡Que viva la mañana! Sin miedo y con fe ¡Que viva la mañana! No hay nada que perder ¡Que viva la mañana! Aprender y crecer ¡Que viva la mañana! Será mejor que ayer ¡Que viva la mañana! Muy bien señores, señores, buenos días ¿No tenemos la cronografía del grupo de baile? De darle que guay Pero ahí estamos Un temita guapachoso Un temita guapachoso para poder bailarlo Como debe ser Porque esta es la hora De energizarnos ¿Cómo se baila? Es un poco altivo para el baile Sí, yo siempre bailo igual ¿Cómo baila? Ahí va Dice I don't care I love it I don't care I love it ¿Está haciendo alegría? ¿Por qué se pasa? Muy bien, Mariana ¿Está bien? ¿Qué pasó bien? Lo de la nalga fue extra ¿Va? Lo de la nalga fue extra Lo de la nalga es otro precio Bueno, señoras y señores Bienvenidos a viva la mañana Aquí nos estamos llenando energía Junto a ustedes Vamos Póganle lo mejor Señoras y señores Ánimo, energía Que hoy es un nuevo día Se hace ejercicio Así se queman calorías Y así se pone usted a sonreír Porque sí Hasta risa da Cuando uno baila por todo Díganme si no ustedes ¿Y lo has visto el cuadro? ¿Cómo se vio? Dale Las bocas Hay que bailar hasta en el carro Cuando se baña Cuando está ¿Por qué no? Miren Causa sonrisas Bueno, muy buenos días Gracias a todos, señoras y señores Gracias nuevamente Por acompañarnos En estas locuras Pónganse loco Este día ¿Por qué no? ¿Verdad? Que les suelte un poquito Ahí la locura La verdad es que cae bien De vez en cuando Reírse de uno mismo También De eso se trata De eso se trata Se vale reírse Se vale carcajearse Se vale bailar ¿Sabe qué es lo más importante De todo? Se valen muchas cosas Pero lo importante Se vale ser feliz Aunque estemos debajo Aunque tengamos problemas No importa Se vale ser feliz Que es la función De usted Únicamente de usted Ser feliz El día de hoy Y siempre Claro Exactamente Aparte Hoy es día para inspirar O inspirarse A usted le falta Un poquito de carga En su pila Pues bueno Ponte a su alrededor Vea que hay algo Más de algo Que le va a inspirar Que le va a llenar de energía Y si no Sea usted la fuente De inspiración De alguien más A lo mejor A alguien le hace falta Ese aliento Y se hace mucho así Ya ¿Verdad? El aliento Venga ¿Verdad? ¿Verdad? No paramos de regalar viajes Seguimos regalando Y esta vez Delta Viva la mañana Nos llevan a Los Ángeles Dos pasajes Hotel Señoras y señores La alimentación ¿Qué tal? Todo esto incluido ¿Qué tal? Un premiazo Ah, o sea Usted solo pone su presencia Y las ganas de apapachar A los suyos Que están por Los Ángeles Delta Al 39 39 En estos momentos Pues hay dos De esos grandes paquetes Dos personas Van a ir Con su acompañante Cada uno Así que hay que participar Que maravilla Vamos a estar ahí Imagínense La gente probando dulces típicos Viendo cosas preciosas De Guatemala Los conciertazos Que van a ver Me impresionaron Me dan ganas de ir a mí Yo creo que los tengo Siempre acá a la mano Pero cuando voy allá Siempre se me toca más Los dulces típicos Siempre que se haya No sé Porque acá están Acá están a la mano Acá los tenemos aquí No más en el público Yo creo que es por eso Yo creo que como sabemos De que los tenemos ahí Ay, mañana Nos vemos por sentado Pero exacto Pero ahí Que los tamalecos Sí, a saber A saber La canita El Sentado como El colochito de guayaba Por favor El colochito de guayaba Es lo que más se antoja Ay, a mí me encantan Los higos rellenos de coco Desde cocada Me apunto Nada más y nada menos Buenísimo El de coco Y la canita de guayaba Esos todos Me favoritos El colochito de guayaba Desde que soy chiquita Me encanta Hay unos que se llaman africanos Que son buenísimos Qué rico Sí, colochito de guayaba Los negavos Que son delicadosos Y el chilacayote Ese es mi favorito Realmente El zapote también Esos medallones Han visto de mazatán de almendra Tienen canela en polvo Que son duritos así Ay, que tienen canelita en polvo Ajá, no se pueden contar O sea, te comence uno de Que son como canillitas Pero de almendra Que son como los de pepita O de pepita Esos que son de rico Y la conserra de coco Mucha que te la llevas en el carro Y no te das cuenta Y te la vas Y te la vas Y te la vas Y te la vas Y se quedan como rombos Igual Las canillitas de leche Están las dos opciones Ajá Pero por qué Las dos Agarrás uno No, son tan buenos Y te perdés ¿Cómo se llama ese huevo Huevo real O huevo El que es un huevo Huevo chimbo Huevo chimbo, no Pero uno No, hay uno Hay postre que se llama así No, pero no huevo chimbo Un huevo Que es un huevo real Un huevo que Nunca me hacen caso De mis postres Huevo chimbo Y el pedo de monja No, no, no Saber mi casa Es el babarrúa Es el babarrúa Bueno, ahí hay un postre Que se llama Suspirio monja O bolas de fraile Es el mismo Es el babarrúa O no No, no, no Es como una masa Rellena con crema pastelera Como un buñuelo Relleno con crema pastelera Jesús Un relámpago Como un relámpago Algo así ¿Pero no trae algún día Para probarlo? Bueno, mágina Mañana no se pierda vida La cocina Junto a este equipo Que usted ve aquí Vamos a estar haciendo Empanadas Vénganse preparados Ustedes traigan todo Filipina O su delantal Vamos a hacer Todos empanadas Les voy a enseñar a hacer El repulgue famoso De las empanadas Las verdaderas empanadas Así que prepárense Porque todos van a cocinar O sea, mañana Todos le vamos a hacer Un milito también De día a día Sí Qué maravilla Qué bonito Los 60 granaderos De los probadores De Cuyo O sea, aquí en Mendoza Seguramente se va a emocionar mucho Mañana estaremos haciendo Entonces repulgue De empanadas Mendozinas Porque gracias a Dios Señores y señores Agotadas las entradas Para la cena Del Chef Real Muy bien Así que ya no entra Ni un alma Se repulgue un par De empanadas Seguramente Con la duda Vamos acá Nos vamos a llevar Unas empanadas ¿Me parece? Buenísimo chicos ¿Nos podemos hacer ejercicio? Por favor Con lo que va a haber Mañana de empanadas Hay que empezar Buenos días amigos De Viva la Mañana Qué gusto otra vez Poder encontrarnos aquí Para hacer un poquito De yoga Flexibilizando Desde nuestro cuerpo Hasta nuestra mente Y nuestras emociones Hoy vamos a trabajar Con una postura Muy interesante Que se llama El triángulo Y en sánscrito Es trikonasa Vamos a separar Nuestras piernas Siempre haciendo Que la distancia Entre ellas Sea fácil De llevar Para usted Vamos a llevar La punta De los pies Hacia uno De los extremos En su salón Flexionando La pierna Hacia su lado Derecho Bien Trate de llevarse Su cadera Hacia su lado Derecho Y la pelvis Al esternón Cerrando la cavidad Abdominal Inhale profundo Bien profundo Y al exhalar Tráigase las manos Al centro En el pecho Cuide que la misma Presión Esté debajo De ambas plantas De los pies Volvamos a una Inhalación profunda Apriete sus muslos De la misma manera Y al exhalar Lleve los brazos Al lado y lado En los hombros Apriete los tríceps Y aleje los hombros De las orejas Inclínese lentamente Y quizá en esta transición Sienta atención En la parte detrás Del muslo Que tiene flexionado Apoye su mano O apoye el codo Y de esta manera Ya tenemos Un triconasana De hecho Muy básico Pero ya es un triconasana Podemos empezar A extender El lateral del torso Tratando de alcanzar El cielo Lleve su cadera Adelante E inhale Exhale Y al exhalar Intente irse Hacia el suelo Con la mano De la flexión Si en esta transición Ya la tensión De su muslo En flexión Es demasiada Puede usar Algunas técnicas De apoyo Por ejemplo Lo que yo tengo aquí Frente a su pantalla Un par de bloques Que nos ayudan Son los mejores auxiliares En las extensiones O para que sean también Un alcance Hacia el suelo Podemos usar el bloque Que lo puede encontrar En cualquier tienda De deportes Muy bien Inhale Exhale Y trate de ir A la extensión De la pierna Que tenía en flexión Esta transición Es un poquitín Más avanzada En cuanto a flexibilidad Y fuerza Un solo empuje Es suficiente Trate de no trabar La rodilla Inhale profundo Esta postura Estimula la cintura Llévese las manos Al centro En el pecho Y vuelva Con sus pies adelante Eleve sus brazos Inhalando Profundo Y al exhalar Trate de centrar Su pensamiento Y su corazón En la mejor parte De la vida Usted Y su conexión Con el divino Namaste Bueno aquí estamos Señoras y señores Listos y preparados Para desayunar Como Dios manda Como corresponde Después nos levantamos Tan temprano Usted también en casa Desayuno otra vez Si ya salimos Una refacción Dice que comer Cada dos horas Sí Cinco veces al día Esa Una frutita Una fruta Una manzana Por ejemplo Una naranja Algo por ahí Y si no ha desayunado Pues aquí le hacemos Una muy buena opción Esta brocheta De camarones Así es Ricardo Buenos días Buenos días Unos camaroncitos Arrebozados Unas papitas Cocidas Y acompañadas Con cualquiera De las salsas Que ustedes quieran De Anabeli Todas les van bien Ahorita les puse Ketchup Puede ser mostaza Mayonesa Claro O preparar la mayonesa Con ketchup Para hacer la salsa golf Una tartara En fin Cualquiera de las salsas De Anabeli Son ideales Para unos camaroncitos Así de mañanita Delicioso Que necesitamos Para todo De Anabeli Estoy de acuerdo Y papita natural Muy rico Entonces muchas gracias Y no se pierdan la cocina Porque hoy vamos a preparar Un arroz con mariscos Hoy es miércoles de mariscos Hoy es miércoles de mariscos Así es Miércoles de mariscos Nos vemos más tarde 7 entonces Muchas gracias Delicioso entonces Vamos a comer muy rico A esta hora de la mañana Y una nota de positivo Como siempre Tratando de Pues conectarnos Con las cosas buenas Y positivas Que pasan en el país Alejandro siempre nos trae Estos buenos mensajes A esta hora del día Vamos En los escenarios De Chimaltenango La música va más allá Del pop y el rock Ya que algunos grupos Han decidido explorar Y llevar la música De la cultura ancestral maya Al mundo entero Desde el potente Y clásico sonido del rock Hasta las melodías Que evocan La espiritualidad maya La creatividad de los chimaltecos Ha logrado trascender Al ámbito internacional Justo como lo hicieron Los integrantes de Aj Quienes llegaron a la final En el reality show Que viva De Jennifer López Y Marc Anthony Muchas de las creaciones De Chimaltenango Demuestran el amor Hacia nuestra tierra Pero no solo del departamento Sino de Guatemala En general Los grupos Y bandas Tienen los mismos ideales De enseñarle al mundo Lo bonita que es nuestra gente Y el país Un ejemplo Es Anate en estéreo Innovadores del reggae Y cuya esencia Es la mezcla del reggae Punk y rock Que surgió en 2008 Y que ha tocado Con grupos como Godwana Zona Ganja Y con la legendaria Banda de Bob Marley De Wailers Su música ha llegado A diferentes puntos De Centroamérica Y el plan próximo Es llevar La propuesta a México El material de la banda Ya está disponible En iTunes Y en Amazon Y en Facebook Se encuentra como Sanate en estéreo Guatemala El material de la banda Ya está disponible En iTunes Y en Amazon Y en Facebook Se encuentra como Sanate en estéreo Guatemala También figura Extravagancia Con la influencia Del estilo de bohemia Suburbana Se creó en el año 2010 Entre sus grabaciones Propias Se encuentran Tres canciones Flores de mi jardín Instinto asesino Y giros Su perfil en Facebook Es Extravagancia Y su página Extravagancia.webs También está Agbats Que es un grupo Que toma su nombre Del nahual de los artistas Surgió en 2006 En el Cacerío Centro En la Hacienda María En San José Poaquil Como una banda de rock Interpretado con Marimba Chirimía Chinchines Y cantado en Cachiquel La banda narra En sus canciones Aspectos relacionados Con la naturaleza Denuncia sobre situaciones Sociales Así como el amor Por la cultura Entre sus temas Figuran Nevaíl Que se refiere a la pobreza Y madre tierra Que busca Concientizar Para respetar Y cuidar el ambiente Y finalmente Hit Band Que a sus 14 años Reviven perfectamente La década de los 80 Y 90 Con temas clásicos De Miguel Mateos Enanitos Verdes Guns N' Roses O Bon Jovi La banda ya grabó Su primer demo Que incluye dos De sus creaciones Te quiero Y te entrego mi vida Bien por Chimaltenango Y el sonido De sus nuevas bandas musicales Y el sonido De sus mejores bandas musicales Y el sonido Y el sonido De sus mejores bandas musicales Y el sonido De sus mejores bandas musicales Y el sonido De sus mejores bandas musicales Y el sonido Y el sonido